Música Bienvenidos a segoiadirecto.com Hoy vamos a hablar del mundo rural Estamos con Rosa Ranz, presidenta de ISMUR y recientemente elegida presidenta de la Unión de Mujeres Hola, muchas gracias por venir Muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros Bueno, ¿qué supone para ti el ser elegida la presidenta de la Unión de Mujeres? Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas, sí de lo que es la organización, la Unión de Uniones Pues nada, es un paso más en estos 10 años de recorrido que tenemos como Unión de Mujeres y bueno, pues satisfacción y también más trabajo por delante que no sé de dónde sacar el tiempo para ello pero bueno, siempre intentamos ser equipo estamos presentes en distintas comunidades y somos la Junta Directiva, procuramos vamos, está formada por mujeres representantes de las entidades o asociaciones de otras comunidades de otros territorios y bueno, pues las decisiones y todo lo que venga pues en conjunto y teniendo en cuenta pues un equilibrio territorial y un equilibrio social en el reparto Porque a pesar de estar en distintos territorios los problemas de las mujeres rurales serán parecidas en toda España y en todo el mundo, ¿no? ¿Cuáles son esas demandas principales de las mujeres rurales? Bueno, pues yo creo que tendremos que seguir insistiendo un poco en la visibilidad porque bueno, ahora parece que de unos años a esta parte somos un poco más visibles pues porque ha habido iniciativas como Ganaderas en Red o como, no sé, todas las figuras de, por ejemplo, la Ley de Titularidad Compartida que bueno, que ha hecho emerger un poco la figura pero muy tímidamente y bueno, pues yo creo que también las nuevas tecnologías han ayudado a que tengamos esa visibilidad sin embargo esto tal vez ha llegado en un momento pues que somos menos y aún siendo menos tenemos que seguir reivindicando pues algunas carencias y situaciones que no nos han acompañado no son de justicia social y no son de equidad en el territorio, en el trabajo en nuestro potencial y en aquello que contribuimos y que aportamos a una sociedad rural que aporta mucho a su vez a una sociedad en el conjunto del Estado aquí o de, bueno, pues de Europa en cuanto a, pues agricultoras y ganaderas europeas con una mirada de PAC a veces un poco miope y bueno, pues en todo el mundo yo creo que la situación de las mujeres puede ser igual en el sentido este que he dicho pero bueno, salvando muchas distancias creo que afortunadamente por ejemplo las mujeres rurales de España pues distamos mucho en situación con mujeres asiáticas o de África o de América Latina por poner algunos ejemplos tal vez ellas en algunos aspectos hay lideresas contundentes y que han emergido mucho y que están empoderadas como se decía antes y bueno, pues siguen estando pues con el control de las semillas y de las producciones pero siguen también teniendo unos derechos muy, muy limitados Seuvia forma parte de la España vaciada habéis participado activamente en las movilizaciones para hacer oír la voz de la España vaciada incluso han conseguido un diputado Teruel existe Sí, dos senadores y bueno, pues un poco ¿qué te parece estas reivindicaciones de la España vaciada? Bueno, pues como bien has dicho ISMUR y la Unión de Campesinos Segovia Sur CODINSE Escuelas Campesinas y el grupo de asociaciones de Tierra de Pinares de donde yo también formo parte pues formamos decidimos en su día pues sí, a sumarnos a la plataforma y al trabajo de la España vaciada porque nos parecía imprescindible que se oyera la voz de aquellos que vivimos en los pueblos y las reivindicaciones y todo esto bueno, pues tenemos un grupo superior por así decir que es de coordinadora de la España vaciada de aquello que emergió en la gran manifestación del 31 de marzo y ahí pues se va volcando mucha información muchas opiniones de los distintos territorios de todo el Estado español y bueno, pues desde el momento que Teruel existe decidió que se presentaba a las elecciones pues ha habido divergencia de opiniones pero en su mayoría un apoyo y una felicitación después cuando los resultados les han acompañado con un diputado y dos senadores y ellos pues van a ser un poco el altavoz de toda la España vaciada de todos los que estamos ahí de todos los grupos asociaciones o colectivos que estamos ahí y efectivamente pues no sé si se llegará a tener ministerio o no o seguiremos con un plan estratégico pero del reto demográfico pero en todo caso yo entiendo que los partidos políticos al uso pues se pondrán un poco las pilas porque esta voz yo creo y este paso adelante ya es imparable y también entiendo que Teruel existe va a ser un poco de portavoz de toda la demanda de todo el territorio así que en ese aspecto tenemos bueno pues cierta esperanza de que de que se nos oiga y se nos escuche un poquito y se traduzca algo en presupuestos pues reales para las necesidades que tenemos en el medio rural ¿y qué medidas concretas hacen falta ya de urgencia? pues es que en cada territorio se pide una cosa hay quien está pidiendo tren porque efectivamente no tienen medio de transporte adecuado y es a lo mejor lo más necesario pero yo creo que lo más sangrante y con lo que más nos movemos prácticamente todas las plataformas y colectivos en el territorio es con el tema de sanidad el de educación y el de el de transporte el de el de las comunicaciones tanto las comunicaciones por carretera o tren como las comunicaciones de teléfono porque hay muchos pueblos y aquí lo estamos teniendo hemos tenido estos días en cerezo de abajo creo que ha sido que ya llevan no sé cuántos días sin teléfono sin posibilidad de tener un teléfono fijo no ya móvil o sea porque no hay no hay acceso no sé qué les pasa entonces claro eso crea no solo una alarma sino una inquietud y una incertidumbre en la gente mayor que está en los pueblos y que depende de que el teléfono funcione para dar el aviso a la enfermera de que vaya a hacer cualquier cura o lo que sea que es prioritario y eso yo creo que la política y los políticos están para eso están para dar soluciones y no para ofrecer problemas y esperamos que bueno pues que se tenga esa visión alta y que se tenga en cuenta el medio rural que no por ser menos tenemos menos derechos y también las políticas vienen de la Unión Europea estoy pensando en la PAC ¿cómo valoras la política europea ahora mismo? con el Brexit de contexto etcétera bueno pues el Brexit a lo mejor se puede tomar un poco como excusa para hacer algunos trasvases de fondos de unos lados a otros la política europea la agraria la PAC pues yo creo que ha demostrado que para aquello para lo que se creó no ha cumplido su fin no ha reequilibrado territorios y yo creo que que traspasar fondos por el tema del Brexit como tú decías por ejemplo pues a solo cambio climático vamos a poner teniendo una visión de compartimentos estancos sin que uno parezca y afecte a otro cuando efectivamente todo está afectado y si se programa una determinada política hay que hacerlo con una visión transversal tanto por el cambio climático como te decía como por ejemplo el género todas esas cosas la PAC ha tenido a lo mejor pues eso una visión un poco miope yo creo yo creo que ha estado hecha por masculinidades que no han tenido en cuenta otras realidades que a veces pues bueno pues a base de invisibilizar y de no ver pues parece que no están pero sí estamos os están es una pregunta que también le hicimos al presidente de la unión de campesinos ¿cómo están impactando las nuevas tecnologías en el campo segoviano? bueno yo diría que a grosso modo de una forma positiva de hecho la gente joven que se queda en el campo se engancha mucho con las nuevas tecnologías y se engancha para bien o sea para el manejo correcto y además a lo mejor con más productivo y más eficaz y con menos trabajo que con como el modelo que teníamos antes sin ninguna tecnología a lo mejor a nuestro alcance cuando lo más así era pues el manejo del tractor y punto ahora tanto en la agricultura como en la ganadería pues tenemos a nuestro alcance pues muchísima tecnología que nos ayuda y nos favorece pero claro también podemos darle la vuelta un poco a la moneda y pensar que ir a esta tecnología puede que saque o expulse mano de obra que bueno pues que sí que vivía familias que podían vivir perfectamente y dignamente de una explotación agraria normal sin ser excesivamente grande y ahora pues parece que si no creces y creces y creces pues parece que no cuentas y yo creo que esa visión pues también tenemos que un poco reflexionarla desde las organizaciones agrarias y desde las cooperativas bueno desde todo el movimiento y todo aquello aquellas entes o colectivos que tienen algo que decir en agricultura y en ganadería ayer ayer entrevistamos al presidente de la lonja agropecuaria de Segovia y nos dijo que el porcino está disparado sobre todo por la exportación a China lo está notando el campo a pie de tierra a pie de surco nosotros en el caso nuestro de nuestra granja de mi marido y mía en el campo sí pero bueno sobre todo en la granja que es donde día, semana a semana sacamos cochinillos que hacemos cochinillos de marca de garantía pues sí porque todas las semanas se están subiendo entonces hay veces yo ayer por ejemplo cuando vi otra vez la subida pues digo uy miedo me da es que ya llega un momento en como que te crea esto de decir estás como al borde del abismo pero sí que es verdad que creemos que no nos condicionan lo que pase en Estados Unidos o lo que pase en China y nos condiciona y mucho nos condiciona y mucho pero bueno nuestras manos está pues seguir produciendo yo creo que con con cabeza y con corazón con las dos cosas no podemos pensar que todas todo el año y todos los años tienen que ser producciones ir a más y a más y a más y a más porque el planeta no lo va a soportar y no lo soporta tampoco un poco el modelo de vida más sostenible que tendríamos que llegar si hiciéramos una reflexión de que queremos dejar para nuestros hijos porque luego hay otra tendencia que es la de las macrogranjas como tenemos el ejemplo en Noviarcas ¿qué supone para vosotros este tipo de explotaciones que distan mucho de ser la extensiva de toda la vida sana sostenible en el caso de la granja de Noviarcas desde la organización UCCL nos hemos posicionado claramente en contra porque la repercusión la onda expansiva en cuanto a cierre de granjas familiares va a suponer llegar hasta la cornisa cantábrica con lo cual pues el deterioro y el desastre para muchas muchas familias que viven de sus granjas y apuestas pues es importante y luego pues macrogranjas en general pues es que depende a lo mejor hay un agricultor que decide o un ganadero que se pone y bueno pues el modelo parece que te llega a que tengas que tener una granja de unas determinadas dimensiones y bueno nosotros también tenemos debate interno dentro de la organización de si es el modelo de si es agricultor o ganadero a título principal un poco ahí andamos en esta en esta dialéctica pero yo creo que que el modelo al final se queda por su propio peso en el sentido de que yo creo que ni fija población ni ni es sostenible en cuanto al uso de los recursos que hay en el entorno la tierra el suelo luego el agua el condicionante de bueno de las poblaciones cercanas que son a lo mejor con pequeñas de poca población y mucha de ella envejecida y parece que no se les tiene en cuenta y se les debería escuchar y los ayuntamientos deberían estar para un poco pues proteger los intereses de los vecinos en cuanto a su bienestar social y de diario de vida diaria no solo en pensar en cuanto dinero va a ingresar el ayuntamiento si tengo una gran industria en mi pueblo porque aparte también muchas veces estas macrogranjas los fondos son fondos buitre fondos extranjeros el dinero no se queda aquí ni siquiera efectivamente no se va a quedar aquí y yo creo que cuando salen adelante pues también las condiciones laborales de la gente que trabaja en estos sitios o en otras grandes empresas aunque no sean macrogranjas pues a lo mejor también habría que escarbar mucho para ver como consumidores y consumidoras de estos productos si lo estamos favoreciendo o nos tenemos que parar un poco a ser nosotros quien decidamos si ese es el modelo que queremos o si lo que queremos es tener una garantía y un control sobre aquello que consumimos porque entendemos y sabemos que los productores están cerca sabemos lo que hacen tienen sus requisitos que cumplen y todo esto pues dentro de los parámetros que nos marca la Unión Europea en cuanto a garantías sanitarias por ejemplo pues está claro y eso tiene un coste cuesta a los agricultores y ganaderos pues hacer ese modelo de producción con esas garantías pero a lo mejor luego falta el control de aquellos productos que nos vienen desde fuera y que no han pasado todos esos controles y a lo mejor vamos a comprar y no nos importa comprar una naranja a la mitad de precio del que podríamos comprar una naranja de aquí sabiendo que estamos hundiendo a los productores de aquí y que además nos estamos a lo mejor metiendo dentro cosas que la Unión Europea prohíbe y si las prohíbe por algo es y no solo eso sino que además estos productos de estas macrogranjas tampoco tienen los estándares de calidad que tiene una producción de una manera más natural claro yo estoy segura que mira nuestra granja es pequeña pero hacemos nuestro propio pienso también mezclado con el de la cooperativa pero hacemos el pienso con lo que nosotros producimos de cebada y trigo y yo estoy segura que nuestras cerdas están no sé más atendidas porque estamos muy encima de ellas estamos con ellas en los partos siempre estamos con ellas la atención es como muy individual si tuviéramos 300 madres o 1000 madres no lo podríamos hacer como tenemos pocas lo podemos hacer pero nos da para vivir muy dignamente hemos podido dar estudios en la universidad a nuestros dos hijos esperemos que el tercero también pueda si quiere llegar a hacerlo y yo creo que perfectamente es un modelo sostenible y además más sostenible y más respetuoso con nuestro torno y para nosotros es suficiente otro de los caballos de batalla de la red de campesinos es la gran distribución el que los productores reciban un precio digno y justo porque luego vemos que los consumidores vamos a las grandes superficies y un producto básico frutas, verduras, hortalizas están muy caras ¿cómo se puede combatir eso? bueno pues mira por ejemplo en esta legislatura la Junta de Castilla y León ha creado la Consejería de Agricultura ha creado la Dirección General de la Cadena Alimentaria a nivel ministerial es una demanda también que se ha venido haciendo todo este tiempo y creemos que es importantísimo y para otras cosas que parece que el gobierno no controla o las administraciones pues en este caso es lo que demandamos que ahí sí que tiene que haber un control tendría que haber un control porque no es justo que un productor después de tantas horas de trabajo después del sacrificio y del riesgo de su propia inversión del tiempo y del dinero pues te encuentres con una competencia que además no tiene control por parte de las administraciones y que entra tan libremente y además sin garantizar a los consumidores pues que el producto es igual de sano y producido con las mismas garantías no solo sanitarias sino también de derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras que han producido o que han estado en ese proceso de elaboración y distribución con lo cual creemos que sí que tanto el gobierno a nivel estatal como en este caso la Junta de Castilla y León lo que es esta figura debe potenciarla y además asumir esa responsabilidad de control de producciones y de precios y de darle valor real a las producciones y que el producto final el precio final sea un precio justo para quien produce y luego también está la compra directa a los productores ¿eso está funcionando o no? pues a los a pequeña escala yo creo que sí hay pequeños grupos de consumo hace poco se ha puesto en marcha aquí en Segovia yo creo que eso lo hemos hecho el día 3 de noviembre que fue el primer día del mercado ecológico que se hace aquí en Segovia con el ayuntamiento con colaboración con el ayuntamiento y ese es de mercado ecológico y por lo que yo sé tuvo mucho éxito la gente sí que se acercó o sea el consumidor concienciado busca lo que quiere encontrar donde sea nos falta más pedagogía con la sociedad en general para valorar eso mismo entonces a lo mejor no estamos como otros países que tienen esa conciencia ecológica en el consumo pues más asumida y no les importa pagar algo más por productos que consideran con una garantía que a lo mejor otros productos no tienen el campo tiene muchos problemas y dentro del campo las mujeres tienen problemas específicos uno de ellos es la violencia de género hay más bueno una reflexión sobre esta problemática concreta de las mujeres en los entornos rurales donde no es tan fácil a mí el tema de la violencia de género de los machismos micromachismos y un poco todo esto como de forma subliminal nos lo meten cuando no de forma tan burda y tan tan agresiva como puede ser una sentencia o como puede ser el que cuando una persona o una mujer va a hacer una denuncia se la cuestione y se la se dude de su palabra y se quede desarmada por así decir me preocupa mucho y en el medio rural algo más pues porque todavía seguimos enfrentándonos a ciertos clichés o tabúes que hacen que bueno pues que que esto quede un poquito más en el anonimato y en y en lo privado todavía no tenemos esa conciencia de que sí o sí hay que denunciar sí o sí seas vecina seas amiga quien sea pues que tú puedes acompañar y tú puedes denunciar eso nos está costando y y yo creo que también los tiempos que acompañan con algunos de los movimientos que están negando insistentemente tanto la violencia de género como poniendo sobre la mesa las denuncias falsas continuamente cuando son ínfimas un 0,01% cuando además dicho por organismos oficiales no porque lo digamos las asociaciones de mujeres a mí me parece preocupante y me parece que es uno de los temas claves que este gobierno nuevo debería asumir se ha venido hablando muchísimo del pacto de estado contra la violencia de género yo creo que conlleva detrás también un trabajo en igualdad con la gente joven con los chicos en educación importantísimo pero hay que tratarlo pues también un poco de forma transversal el trabajo no puede ser en compartimentos estanco como si uno no afectara a otro porque en todos los espacios de la sociedad en todas las franjas de edad en todos los territorios nos puede afectar de una forma o de otra es lo que decíamos antes del cambio climático o la agricultura y la ganadería eso es bueno estamos ya terminando qué cosas está haciendo Ismur y próximos proyectos última pregunta Ismur de Segovia bueno pues estamos cerrando algunos de los programas y abriendo otros como sabéis Ismur es que tiene trabajo prácticamente todo el año porque dependiendo de los programas pues lo programamos para unas temporadas o para otras por ejemplo todos los programas que hacemos con los niños pues procuramos meterlos en los dos meses de verano en julio y en agosto vamos a pueblos pues muy pequeños que a lo mejor los niños no son de allí o unos pocos son de allí y otros tantos son los nietos de los abuelos que sí que viven allí y bueno pues encantadas encantados porque está funcionando muy bien el programa de animación al tiempo libre infantil luego con los institutos seguimos trabajando con los jóvenes y con los equipos de orientación de algunos institutos de la provincia ahora todavía este año no lo hemos empezado un poco en la búsqueda de empleo en los retos les llevamos a ver nuestras cooperativas tanto la Gloos como Mesenort para que un poco vean los modelos más pegados a la agricultura y a la ganadería y cómo controlamos un poco tanto la producción necesaria por ejemplo del hacer pienso o en el caso de la agricultura pues el envasado de patatas o zanahorias o cebollas y pero luego también la comercialización de los productos que es importantísimo para que quede un dinero o un añadido pues al a lo que es la rentabilidad de los agricultores y ganaderos y muchos de los chicos que nada tienen que ver con la agricultura y ganadería ni sus familias pues se quedan sorprendidos porque bueno pues las fábricas por ejemplo la fábrica de pienso pues les impresiona y bueno y al final decidir por ejemplo hacer una leche con la propia leche de las producciones de las ganaderías de nuestros socios pues es un pues es un reto que no pensaban que a lo mejor podía haber en Segovia y lo hay con la gente mayor trabajamos prácticamente todo el año con distintos programas ahora mismo estamos en Villaverde de Iscar y en Vallelado con el proyecto de CAVI que es un poco atención en la vida diaria de las personas mayores y van tanto las personas mayores como sus hijos o hijas si les quieren acompañar un poco para aprender y estar en este proceso de acompañamiento pues para la vida diaria como digo en lo que es pues cualquier actividad que necesiten hemos estado haciendo con la Unión de Mujeres a nivel nacional pues hemos tenido que tener pues ahora nos hemos dado un atracón de actividades hemos hecho dos jornadas de titularidad compartida en Olombrada y en Cantalejo que han resultado muy bien vinieron vino la inspectora que tiene que inspeccionar desde aquí desde Segovia pero en la de Cantalejo además vino una inspectora del ministerio vino desde Madrid que tiene que inspeccionar unas cuantas en toda España y eligió la nuestra pero bueno se fueron encantadas con lo cual pues también para nosotras es cierta porque siempre estás un poco ahí a ver si cumplo esto cumplo esto y cumplo esto de todo el abanico de cumplimientos que nos ponen y bueno pues sí se fueron encantadas con lo cual yo deduzco que estaba todo bien y bueno como ISMUR pues eso seguimos trabajando bueno vamos a empezar ahora la semana que viene cuatro días en Aguilafuente también hablamos de feminismo es así y con Ana del Real y bueno pues en eso tenemos también mucha ponemos mucho hincapié porque todo todo lo que hacemos sea con los niños sea con los mayores con la población inmigrante que tenemos todo el año programas hemos empezado la semana pasada un curso de cocina también aquí en Segovia y vi la foto y bueno pues había gente de todos sitios y en todos los en todos esos cursos y talleres en todas las actividades que hacemos procuramos tener siempre jornadas de sensibilización y de un poco de compromiso con la igualdad siempre procurando pues entender y adaptarnos pero haciendo entender también a las distintas sensibilidades distintas culturas con las que con quienes estamos pues que un poco la sociedad española tiene tiene ya una base en leyes que garantiza pues muchos derechos para las mujeres a veces sobre lo sobre papel lamentablemente y que bueno pues que hay que trabajarlo y es importantísimo que esto lo podamos plasmar en todas las actividades que hacemos a lo largo del año ¿Perece la pena volverse al pueblo? Para mí sí yo he pasado por salir de un pueblo me fui a Valencia volví a Valladolid y vuelvo a estar en el pueblo ya desde hace casi 30 años y si yo ahora mismo no lo cambiaría no lo cambiaría pero yo entiendo que puede ser a lo mejor desde la forma de ser de cada uno a mí me gusta la tranquilidad soy muy de casa pero tampoco tampoco es que esté a todas las horas del día porque el trabajo en la granja es diario y es es de fines de semana de vacaciones en fin no te deja mucho respiro y pero para mí yo creo que el pueblo tiene tiene unas ventajas incuestionables como bueno pues la tranquilidad y también un poco el conocimiento la relación de vecindad a mí me gusta mucho es una sensación que a lo mejor en las ciudades pues es algo distinta allí nos conocemos todos y cuando hay que echar una mano por ejemplo ahora que estamos haciendo también un curso de costura en Olombrada y en Cantalejo también otro pues en Olombrada estamos haciendo unos adornos para el balcón del ayuntamiento para Navidad quiero decir cuando hicimos otro curso de restauración pues se arreglaron y restauraron unos ciriales y alguna otra cosa también de la iglesia que estaba en mal estado pues siempre procuras darle a todas las actividades que hacemos un encaje social y comunitario que haga un beneficio a la comunidad y cuando hacemos con la población inmigrante también los cursos de de albañilería o de carpintería donde vamos en las poblaciones en las que vamos siempre se rehabilitan o se hace el arreglo en espacios comunitarios no en zonas privadas ni aprender por aprender con un muro no siempre también en esto hablamos mucho con los ayuntamientos con los CEAS con quienes tenemos una relación estupenda y además es que es una forma de hacer efectivos los recursos no de tirar recursos a lo mejor donde no hacen falta y donde hacen falta no llevarlos había dicho última pregunta pero tengo que hacerla ¿ves a tus hijos en el pueblo trabajando en la explotación en el entorno rural o miran hacia la ciudad? Bueno mi hija mayor María ahora mismo está con nosotros en el pueblo acabó la carrera y se ha quedado con nosotros bueno está trabajando en la cooperativa pero pero yo creo que no la importaría prefiere ella prefiere prepararse el máster de lo suyo ha hecho traducción mi hijo segundo Juan yo diría que no este es muy académico no por el entorno rural urbano eso a lo mejor le da un poco más igual y el pequeño vete a saber es muy está con con otra historia está con la música le gusta mucho la guitarra y el piano y es muy pequeño como para pensar si su futuro va a estar en el campo pero creo que no lo descartaría ninguno de ellos ninguno muchas gracias Rosarán muchas gracias